Muchos por jugar de malos quedaron en el cementerio, muchos desaparecieron Y eso no fue por misterio, solamente por abrirle campo a un lugar oscuro Obtuvieron ellos un final malo, malo futuro Si no hubieran escuchado el sábado de primero No estuvieran en ese lugar expuestos, somos ceniceros Sinceramente yo pienso que caen muchos Y por decenas, por medio de esta canción Estoy rompiendo cadenas, pick up Yo, 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 yo Hay muchas almas en plena No, 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 no No es posible, no Que almas se pierdan No, no, no Uno al pensamiento conduce a una mala acción Las guerras no están en la mente, sino en el corazón Solucionar la gente quiere y no quiere la destrucción Esta es mi canción, me hablará la situación El destructor llegará caminando hasta ti No, 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 no No me abrazo, no, no El destructor llegará caminando hasta ti Yo mismo me pregunto y yo mismo me responde Sin Cristo la vida es imposible y insoportable Destrucción, hey, yo, yo, yo Si el mundo se decidiera y decidiera hoy cambiar cosas maravillosas Pasarían bien en el lugar Saben, my friend, get a friend, get a friend Y yo le va de niemes ya Al, Mike, diga ya ya Yo, 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 yo Alguien quiere entrar en ti No, no, no abras, no No, no, no Le abras, no, no El destructor llegará caminando hasta ti No, no, no No me abrazo, no, no El destructor llegará caminando hasta ti No, no, no No me abrazo, no, no Muchos abren sus ojos y ven un día muy gris Muchos quieren cambiar ese color gris por ser feliz Pero se topan siempre con la misma pared El temor de fracasar en algo bueno o sano Nos hace perder la conciencia y se fijan en lo malo Como en lo feroz siempre buscando un atajo Cambiando la buena conciencia por un malo trabajo ¡Viva! El destructor llegará caminando hasta ti No, 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 no te abrazo, no, no El destructor llegará caminando hasta ti No, 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 no te abrazo, no, no Muchos por jugar de malos quedaron en el serpenteño Muchos desaparecieron y eso no fue por misterio Solamente por abrirle el campo a un lugar oscuro Obtuvieron ellos un final malón malo futuro Si no hubieran escuchado estamos de primero No estuvieran en ese lugar expuestos como ceriseros Sinceramente yo pienso que caen muchos por detenas Por medio de esta canción estoy rompiendo cadena El destructor llegará caminando hasta ti No, 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 no te abrazo, no, no Yeah, ajá, sabes mi amigo No es posible que almas estén perdiendo cada día Porque el destructor llega hasta ellos El destructor llegará caminando hasta ti Por eso no le abrazo, no, no, no te abrazo, no, no